Este 26 de abril fui secuestrado por la Seguridad del Estado y conducido hasta Villamarista, el principal cuartel de represión de la Seguridad del Estado aquí en Cuba. Estuve más de 5 días sometido a tortura psicológica, al hambre, a la sed, a fuertes dolores estomacales, porque parezco de problemas del estómago y producto de la mala alimentación, a la poca alimentación y al mismo estrés provocado por ellos mismos me descompuse del estómago. Quería también agradecer a todos mis amigos, a todos mis colegas, a todos los periodistas, seguidores, medios independientes y organizaciones internacionales que se pronunciaron a favor de mi libertad, que presionaron bastante al régimen cubano hasta el punto de que gracias a esa presión estoy seguro del 100% de que me liberaron. Incluso el día que me soltaron, uno de los represores me dijo que mis amiguitos estaban haciendo mucha huya allá afuera y eso me reconfortó al saber que uno no quedó solo, no estuvo solo, sino más bien acompañado por miles y miles de personas. Solamente por decir la verdad, solamente por hacer el verdadero periodismo apegado a los hechos, apegado a la verdad, es que el régimen comunista se le emprendió conmigo y contra todo aquel de una manera u otra nos oponemos a sus ideas y nos oponemos a sus constantes violaciones de los derechos humanos. Como consecuencia, como una de las consecuencias de este injusto encarcelamiento, la seguridad del estado se quedó con mi teléfono y me lo advieron ayer, el día en que yo ya venía para mi casa. El teléfono mío está roto, tiene roto la pantalla, está lento, los servicios de telefonía como mensajes y llamadas se demoran mucho, no se conectan mucho a internet, seña de que la seguridad del estado intervino mi teléfono arbitrariamente violando mi derecho a la privacidad y es una de las técnicas que ellos hacen con varios, con la mayoría de los activistas y periodistas independientes aquí en el país. Una vez más se pone de manifiesto la mano oscura y más cruel de la represión del régimen comunista cubano contra todo aquel que pensamos diferente. Ellos se sienten impunes, pero gracias a que tenemos los testimonios de nosotros mismos que hemos pasado por ahí, que hemos pasado por su represión, nos da mala fuerza de seguir peleando y luchando contra este régimen comunista que de manera impune secuestra, detiene y tortura a personas por pensar diferente. Físicamente me siento cansado, parece que como decimos los cubanos que me ha pasado un tren por arriba, pero mentalmente, emocionalmente me siento muy bien, muy digno, muy orgulloso de todo el apoyo que he recibido y además con más ganas de tumbar la dictadura, con más ganas de denunciar estos hechos represivos porque hoy soy yo, pero mañana puede ser otra persona o otra persona y así sucesivamente y no podemos dejar que el régimen comunista quede impune ante estas violaciones contantes de los derechos humanos. No podemos detener, nos tenemos que seguir. Ahora mismo varios condenados por la protesta en Nuevista están cumpliendo hasta 15 años de privación de libertad, como es el caso de Mayalín, la chamaca del chamaco, una muchacha joven que la acaban de sentenciar a 15 años de privación de libertad. Por ellos también debemos seguir, por ellos, por nosotros, por todos, por lograr una verdadera Cuba, una verdadera Cuba con todos y para el bien de todos. Gracias. 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 Gracias.